Hola, ¿qué tal amigos? De verdad, de corazón, quiero darles las gracias a Banda Roja, a la Cranes Musical y a todos los que hicieron posible este viaje al estado de Texas, Dallas, también Fort Worth y la monumental Plaza Garibaldi de Houston. Oger, muchas gracias. Chito, Don Josecito y todos los muchachos, muchísimas gracias. Gracias, compa Hershey, Memo y toda la familia Urbina, muchísimas gracias, de verdad, por esa accesibilidad. Se le quiere de corazón y lo esperamos, si Dios quiere, próximamente acá en el área de Nueva York. Muchísimas gracias, de verdad que fue algo muy productivo, un viaje para la historia. Así que no se les olvide, sigan la página de Bailes en Estados Unidos y también nuestro canal en todas las redes sociales. De verdad, muchas gracias, bendiciones para todos y bueno, ya estamos en casa, ¿sale? Mil gracias y nos vemos pronto, si Dios quiere. Por ahí estaremos anunciando a qué estado vamos a ir. Y también aquí a mi amigo Taylor, que me acompañó, chingón y bendiciones para todos. ¿Sale? Hasta pronto, muchas gracias.